Falta poco Está adelante Los de adelante no son mi grupo Yo estoy primero He pasado años Donde va el fondo Yo aquí Todavía sigo Ahí estoy el pechito Con mi papa A ver si se animen a venir un día No es fácil llegar Pero vale la pena Vale la pena